Después de tres meses de audiencias en el proceso contra cuatro exfuncionarios de la Fuerza Aérea Guatemala por la pérdida de más de un millón de quetzales, hoy fueron absueltos y se ordenó su libertad por falta de mérito. Luego de tres meses de haber escuchado peritos, testigos y demás en el juicio en contra de cuatro militares, el tribunal concluyó con sentencia, pero absolviendo de todo cargo a los exfuncionarios de la Fuerza Aérea Guatemala, estableciendo que no hay motivos para condenarlos por ningún delito. Al resolver declara que absuelve a los acusados Mario René Silésar Girón, Erwin Estuardo Sosa Lara, Erick Leonel Jace Mendoza y Marco Antonio Sanpuel Tobías de los delitos de falsedad material en forma continuada, falsedad ideológica en forma continuada, abuso de autoridad en forma continuada y concurso ideal de delitos. Se plasma así porque así estaba en la acusación. El Ministerio Público solicitó la pena de 20 años de prisión por tres delitos, sin embargo, con la resolución del juez, se les confirma la libertad. Mario René Silésar, Edwin Estuardo Sosa, Marco Antonio Sanpuel y Erick Leonel Jace Mendoza, todos trabajadores desde el 2000 al 2004, en la Fuerza Aérea, fueron acusados de haber perdido un millón ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis quetzales por haber facturado repuestos a aeronaves que nunca entraron. Por el respeto a la vida telediario, información actual.